Yo lo tengo claro, usted, ahora usted va a entender lo que esto significa para el pueblo, mire lo que dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, le den siete iglesias y paz a vosotros, el que es, el que era, ahora vamos a entrar en el que era, ya sabemos, que es, para el judío, es, es muy importante, pero ahora le voy a hablar del que era, parece que fue sin interrogante, ¿no? Como en un pasado pretérito imperfecto, era, menos mal que no sería, ni fue, cuando habla de era de Dios, está hablando del principio, del que siempre ha sido, antes de que todo fuese, está hablando en dos terminologías, Biblia, oiganme bien, y soplo, está hablando de dos maneras, Biblia, o contexto bíblico, para que yo lo coloque de una forma clara, palabra, o soplo, o aliento, o pronunciación, ¿verdad? Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era, o estaba con Dios, y la palabra era Dios, era Dios, paremos ahí, era, antes de toda la creación, antes de todo lo creado, nos podemos remontar a 4.5 billones de años en el pasado cuando sucedió hace 13 mil millones de años en el Big Bang, y antes del Big Bang, ya era. ¿Me entienden? ¿Saben por qué es importante es leer? Porque los judíos manejan el concepto bíblico a través de un pequeño libro llamado Los Secretos del Sohar, o Sohar, y dentro del contexto antiguo del Sohar, habla de la ciencia, de la creación de Dios, de los días de Dios, habla de los días en que fue tirado el universo, habla de los días en cómo sucedieron las cosas, escúcheme bien, para los judíos es tan importante que ellos van mucho más atrás, y estudian la creación desde diferentes puntos de vista histórico, no, arqueológico, van hasta a los acadios, van a los sumerios, y revisan toda la historia más antigua que la historia de los judíos, para conocer la percepción de Dios, y óiganme bien, para el judaísmo, para el judaísmo, nosotros no estamos en el 2012, para el judaísmo no estamos en el 2012, el año del judaísmo está en el 5760, o 72, está dictaminada por el día que Abraham recibió una palabra de Dios cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu palestera, el día que Abraham recibió el llamado, ese día, empezó a contarse la historia de los judíos, o sea, para ellos han pasado 5700 años, para nosotros solamente 2200, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 años, yo no traigo en el futuro, escúchenme bien, es tan corta nuestra mente, como nuestro calendario, porque para los judíos se empezó en el 5760 y algo, no recuerdo el 7160, entre 60 y 70, más o menos, o sea que la medida que ellos tienen es diferente a la nuestra, ¿cierto? Entonces, el era para los judíos es diferente a nosotros, porque el concepto nuestro es un concepto, oiganme bien, individualista y no colectivo, el concepto del era, para nosotros, es desde que nacimos hasta el momento, ese es nuestro era, para el judío es desde que Dios los escogió hasta el momento, ese es el era de ellos, pero para Jesús es desde que antes de que fuese fundado el mundo, hasta nuestros días, ese es el era de Jesús, ¿la van a entender? hasta la eternidad, él era, siempre lo fue, y nunca ha dejado de ser, ¿amén? Ahora, quiero que escuchen lo siguiente, para el calendario gregoriano, todo empieza en el año cero, el año cero para el gregoriano es Jesús en la cruz, antes de Cristo, después de Cristo, ¿cierto? ese es nuestro calendario, para el calendario hebreo, empieza el día que salieron, de Ur, de los caldeos, para el calendario divino, empieza desde antes de la fundación del mundo, ya hace más de 15.000 millones de años, mire, la diferencia entre el pensamiento de un, ser como Jesucristo, y uno como nosotros, ahora, yo le digo una cosa, mientras que mi pensamiento es individual, el judío es colectivo, el de Jesucristo es universal, y nosotros deberíamos ser un libertad, nosotros deberíamos tener el pensamiento de Cristo, ¿sabes? y cuando nosotros tenemos el pensamiento de Cristo, nunca dudamos de Jesús, porque Él siempre ha sido, los que nunca hemos sido, somos nosotros, pero Él siempre ha sido, Amén. Ahora, escúcheme bien, para un judío, esta propuesta de Juan era de Antalíquia, Juan 1.1 dice, en el principio, se está refiriendo al Génesis, está diciendo, en el Bereshit, y si usted lee, Génesis 1.1, ¿qué dice? A este principio se refiere, ¿sí me voy a entender? Cuando usted lee, en el principio del cerco, hablando de la palabra, usted tiene que botarse directamente a Génesis 1, y ahí encuentra, la palabra Bereshit, en hebreo, la misma que está en Juan, Bereshit, y ese Bereshit, de Juan, significa el mismo Bereshit, de Génesis 1.1, cuando dice, en el principio, o sea, que el Jesús, que está siendo declarado por Juan, en el capítulo 1, es el Jesús, que está en el Génesis, capítulo 1, formando, todo lo creado, ¿me voy a entender? Bereshit, significa cabeza, principio, inicio, dictado, como quiere decir, amén, la Biblia lo dice, él es la cabeza de todo, amén, así como él es la cabeza de la iglesia, así como Jesús es el Mesías del pueblo judío, o sea, la cabeza del pueblo judío, así como es el unigénito Hijo de Dios, la cabeza de todo ser humano, es la cabeza de la creación, porque él, era, y nunca dejó de ser, ¿queda claro? de pronto, para nosotros, era una sola palabra, es, era, ahora, más tremendo aún, dice Juan en el Apocalipsis, ¿qué dice? ¿qué dice? fíjense, cómo se, cómo se identifica Jesús, el que es, el que era, y el que ha de venir, y Juan lo asocia, con el que se fue, o sea, fíjense que estamos hablando, del que es, del Mesías, profetizado en la palabra, descrito por las sagradas escrituras, hablado por los profetas, declarado por los ángeles en el cielo, él es, el que era, significa que nunca ha dejado de ser, ha estado desde la misma estación, de esta creación, cuando la tierra, era lava ardiente, Jesucristo ya era, a ver, cuando, las placas tectónicas, que le ha enseñado a usted, en su universidad, se estaban apenas rompiendo, y existía pangea, Jesucristo ya era, cuando existían los dinosaurios, aquí en la tierra, porque muchas veces he escuchado, predicadores decir, que los dinosaurios eran demonios, ¡santo Dios! ¿Qué demonios tan grandes y tan feos? Quiero que sepas que Jesucristo, en la época de los dinosaurios, hace 75 millones de años, ¡ya era! ¡Amén! 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 Hace 12 mil años, cuando Dios colocó al hombre, en el huerto del Edén, Jesucristo ya era, ¡Amén! Cuando existió, el hombre de Neto y Tal, el hombre de Cromañón, cuando existió, el Homo Erectus, cuando existió, el Homo Sapiens, y el Homo Sapiens Sapiens, el Australopithecus, Australopithecus, escríbanle, cuando la primera ambiva, el primer aminoácido, se unió y formó, una partícula unicelular, ya Jesús era. ¡Amén! ¡Amén! Ahora, cuando dice, ese, el que era, el que es, ese va a venir. ¡Amén! Ese va a venir. ¡Amén! Él dice, Él va a venir. ¡Amén! Y aquí es donde nosotros, se nos pone un poquito difícil la cuestión, porque para cuando Él venga, el que es ahora, el que se nos pone un poco difícil,